Hoy hemos tenido un día muy centrado en la financiación. Hemos empezado hablando de la coalición verde para la Amazonía, las necesidades que existen, cómo nos coordinamos los bancos de desarrollo, pero sobre todo un evento que creo que ha sido especialmente relevante ha sido el evento donde hemos abordado la importancia de los créditos de biodiversidad, un nuevo instrumento financiero que va a servir para movilizar financiación hacia los ecosistemas estratégicos y donde CAF está dando pasos importantes de la mano de los aliados. CAF nace justamente como el brazo financiero de la comunidad andina de naciones en la década de 1960 para poder justamente llevar adelante aquellos proyectos de infraestructura que en ese momento se consideraban vinculados al desarrollo. Fomentar el desarrollo humano de la región amazónica es fundamental. con el fomento de actividades sostenibles que generen renta, empleos e infraestructura, pero también con la preservación de la floresta y de su ecosistema. Inicialmente mapeamos los flujos de inversión de los bancos públicos de desarrollo en la Amazonía para poder establecer una línea base y a su vez a través de entrevistas, encuestas, información pública, identificar cuáles son esos cuellos de botella de las entidades para poder colocar flujos de dinero en la Amazonía. Lo que aquí pretendemos hacer es llegar a la profundidad de cada uno de los países que componen la coalición. En COP lanzamos nuestra estrategia de ecosistemas estratégicos que plantea una visión de América Latina y Caribe desde una perspectiva de esos ecosistemas, grandes ecosistemas, por supuesto la Amazonía está allí, y esos ecosistemas como un articulador en varios niveles. Hemos tenido ponentes muy importantes, tanto expertos en créditos de biodiversidad como personas muy relevantes en la región, como Patricia Zurita, Brigitte Baptiste, que nos han explicado su visión sobre el potencial de este instrumento. Latinoamérica es la región más biodiversa del planeta, punto. O sea, si no lo logramos en esta región, estamos fritos. Créditos de biodiversidad pueden ayudar a redireccionar las intervenciones que hace tanto el sector privado como las comunidades del sector público en términos de gestión de paisaje, en términos de gestión de territorio, para rediseñar esos espacios donde las especies van a prosperar. También hemos tenido la presencia del sector privado. Hoy ha venido Bruce MacArthur, el presidente de ANDI, y nos ha contado cuáles son los retos que el sector privado encuentra para trabajar con la biodiversidad, pero sobre todo de las oportunidades y todos los pasos que se están dando para integrar la biodiversidad en las operaciones y en los negocios. Es crucial que las empresas comprendan sus interacciones específicas con la naturaleza dentro de sus sectores. El mejor ejemplo, digamos, de gran crisis, en términos de crisis catastrófica, que ha tenido la humanidad hasta ahora, antes de esta climática, sin duda alguna fueron las bombas atómicas o la generación de la energía nuclear y el riesgo que significó para la humanidad la existencia en el año 1945 de verdad de la posibilidad de hacer una destrucción masiva por la vía de bombas atómicas. Por la tarde hemos tenido un evento que nos ha ilusionado especialmente y que tiene que ver con el nuevo Fondo para el Chocó Biogeográfico que se está poniendo en marcha, promovido por Colombia, pero de la mano de otros países, de Ecuador, de Costa Rica, de Panamá, un fondo destinado a captar recursos internacionales, un fondo multidonante para una región especialmente vulnerable, tanto por la pérdida de biodiversidad como por los colectivos que allí viven, principalmente colectivos afrodescendientes. Es un fondo que CAF está ayudando a estructurar, lo presentamos aquí mismo el día domingo, pero hoy hemos tenido una sesión técnica en la que lo hemos abordado con mucha profundidad. Queremos, Alicia, resaltar el trabajo de CAF con el reciente anuncio de la creación de un fondo del Chocó Biogeográfico porque creemos sin duda que es necesario un mayor esfuerzo en materia de financiamiento compartido entre los países. Nosotros hemos testizado que aproximadamente en el Chocó Biogeográfico pueden existir hasta 12.000, 14.000 más o menos las estimaciones de especies que habitan este ecosistema. Nosotros tenemos en este ecosistema aproximadamente 3.100 especies endémicas. Supremamente determinante el sentimiento y la intención con que lo hacemos. Tenemos que buscar otras maneras. Y les aseguro que el Chocó Biogeográfico tiene las maneras. Solamente necesitamos hacer una alianza, escúchenme bien, lo voy a remarcar, de pares. No porque yo tenga el recurso económico, eso es lo más importante. Por último, un tema también de especial relevancia es que hemos firmado un memorando de entendimiento con el Botánico de Nueva York que nos va a permitir trabajar con ellos para crear una red de jardines botánicos en la región que permita que las ciudades se abran a los ecosistemas y que podamos crear corredores de biodiversidad en la región. Ha sido un día muy intenso donde hemos cubierto muchos temas, pero yo me atrevería a decir que lo más importante es el foco que hemos puesto en los instrumentos financieros, pero sobre todo en la necesidad de involucrar a las comunidades en la gestión de estos instrumentos financieros y hacer seguro que los beneficios vayan siempre para las personas, que sean ejercicios de co-creación y que todos podamos entender que el objetivo principal es trabajar para la gente. ¡Gracias!